En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con más de 5.000 metros cúbicos por segundo, continúa la Comisión Nacional del Agua y el desfogue de las presas La Villita e Infiernillo para evitar nuevas afectaciones a municipios de la Tierra Caliente de Michoacán. En forma conjunta con la Comisión Federal de Electricidad, se están extrayendo entre lo que se está generando energía, lo que se turbina, más lo que está vertiendo, está de Villita, de Villita son del orden de 5.400 metros cúbicos por segundo y de Infiernillo hacia Villita, del orden de un poco menos de 5.000. Las lluvias generadas por la tormenta tropical Manuel originaron que las presas ubicadas en la cuenca del río Balsas se encuentran al 100% de su capacidad. De Chilatán, de Sicuirán, de Los Olivos, de Infiernillo y La Villita, que esas son operadas en forma conjunta con CFE y en la parte de inclusive la presa J. Mújica, todas estas derivadas de esas precipitaciones que estuvieron muy por encima de la media histórica. Los actuales desfogues de las presas solo han generado problemas a la comunidad del Naranjo en Guerrero, aunque de la contingencia pasada aún hay localidades incomunicadas en Michoacán. Hasta el día de ayer nosotros teníamos identificadas 12 localidades en San Lucas y del orden de 20 localidades en Huétamo, todas son localidades pequeñas, en la cabecera municipal no tuvimos problemas, son comunidades rurales. Y en el caso de las otras localidades como Lázaro, pues ahí tenemos 6 localidades rurales también que tuvieron problemas y algunas colonias de la cabecera municipal. El Frente Frío número 1 que se ubica en el Golfo de México e interactúa con una zona de baja presión en la parte norte de Michoacán generará lluvias de ligeras a moderadas en municipios de la cuenca del río Lerma, cuyas presas apenas alcanzan el 40% de su capacidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.